Ahí está la ruta, esta es la entrada Sí, entonces, para que mueve para allá Oye, perdón Mueve para allá Oye, los perros están acá atrás Sí, ahí va Así le muestro a Luchi Cómo se crían los perros en el campo Perdón que no te haga pasar Sí, tranqui, tranqui Yo ya tuve parvo una vez y te digo El veterinario ya me recontra reto En la época de cachorros no dejas de entrar a nadie Ese era un galpón de gallinas ponedoras Esta de Luján tiene también gallinas Y bueno, lo fui transformando Ahí están los caniles y todo Qué bonito Van a ladrar un poco, ¿no? Sí No les va a gustar ver el bicho volando Ahí están los perros Ahí hay corrales donde están algunos ¿Los perros son en el galpón? Ahí tengo Ahí normalmente los pongo de noche Ajá Más para este lado Ahí Ahí están, mirá Es algún alambre alto o no, ¿no? No, alto no Acá toda una línea de árboles Que si querés pasar del otro lado Vean cómo lo miran Ahí es un proyecto de quinta Cuando tengo un rato Trato de hacer algo ¿Estás en la cantidad? Sí, en este momento sí Tengo que mirar bien que tengo hielo Sí, no vais a hacer cosas que se puede... Árboles sí hay muchos Ahí están las casitas Bueno, después hay algo de todo esto que yo filmé Seguro que puede quedar bien Por ahí te puedo filmar la entrada Por si la gente... Ah, pero igual con la dirección que pusiste Ya la gente no se puede dar de nada, ¿no? No, llegan bien Qué lindos chiches que son estos Y si algún día quieren venir con tu hija No tengan ningún problema Pero bueno, terminemos la parte grande de cachorros Oye, me siguen traer un virus ahora Ahora y... Sí, sí, tranqui, tranqui Gracias, Kipri